¿Querés que el anuncio de tu comercio o emprendimiento sale al comienzo de nuestros informes? Comunicate con nosotros, mandáles un mensaje por WhatsApp o Telegram o en nuestras redes sociales. Queremos que el señor Intendente, por ejemplo, habla de que estaban haciendo cosas en junio, en octubre, en septiembre, pero no vemos nada, no vemos. Vemos que han sacado los humedales, que quieren hacer edificios y cada vez más. Y vemos que nos falta el agua, todo. La gente acá debería venir más, pero no sé qué le pasa. ¿Por qué no viene? ¿Por qué? Después nos fijamos todos. Pedimos por el agua, pedimos por la luz, pedimos por seguridad y nadie hace nada. Entonces, ¿qué pasa? Si nadie hace nada, estos se quedan tranquilos con las manos en los bolsillos, para no decir otra cosa, y no están haciendo absolutamente nada. ¿Qué pasa con todo el dinero que le manda el Estado? ¿Dónde va? Queremos saber. En su caso particular, ¿de hace cuánto que no posee el servicio de agua? Es mentira. Justamente hablando de eso, ¿qué opina acerca de las palabras del Intendente que en Twitter salió a acusar a Edesur por la falta de agua que padecen la mayoría de los vecinos? Bueno, eso es mentira. Es mentira y yo lo puedo asegurar porque tengo gente que trabaja ahí adentro. Dice que es totalmente mentira que los arreglos no lo hacen, que solo emparchan, los caños también, por gente que está trabajando ahí adentro, ¿eh? No lo digo yo, yo no trabajo, pero lo digo yo porque sé que hay gente que está trabajando que no hace absolutamente nada. Así que, señor Intendente, ¿cómo se dice? Por favor, por favor, que se deje de mentir, que se ponga la grija, porque estamos mal, muy mal, sin agua, con todas las enfermedades. Yo soy enfermera, es el que es sociedad, no tener agua, no tener luz. Estamos en pandemia, necesitamos lavarnos las manos continuamente. ¿Y cómo se hace, señor Intendente? Mientras nosotros tenemos que comprar agua, ustedes, los políticos, les sobra, se van de vacaciones. Yo no les recrimino que se vayan a donde quieran, que se vayan a la construcción también, pero por favor, a la gente ayude, no. ¿Nos podrías comentar cómo van a seguir estas conversatorias, cómo van a utilizar, llamar más vecinos? Sí, estamos en eso, empezamos a hacer auditorios online y esto queremos que se salga a la luz. Por favor, pedimos a la gente que ayúdennos todos. Si somos mayoría, ahí sí que nos van a dar bolillas. Y aquí nos ponen son, ¿no? Que... ...a veces ellos, no, 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 no. Hoy no estamos, yo no estaba en el canal, ahí nos vamos, hay una nade que va a dar, no, 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 no. Yo ni hoja de jure, no, hay una nade que va a dar, no, 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 y lo que yo estoy con vosotros no, 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 no. Porque ustedes se van a entrar más con la vida. A veces, aquí nos ponen, dice la señora, aquí nos ponen a la justa y nos ponen sombraria personas, ... El grupo me quedó con la niña para su cenario, la nube por mi barrio, la nube por mi barrio, la nube por mi barrio, la nube por mi barrio. Me voy a mirar a su decisión de ustedes, pero hoy no la veo. Este año, hace 15 días, ahora con una mujer, aunque diciendo que somos personas de 72 años, tenemos que ir a buscar agua media muerta. Y la llamo para curar, para darse ya, y la llamo por años, y la llamo por el mundo, y la llamo por el mundo, y la llamo por el mar. Gracias por su cariño, y la llamo por el mundo, y recordar completar el tiempo de la relación, para tener un reto, hacer un paso, para hacer un corazón de todas las cosas, aumentando el trato de todo, porque ahora se deja reto, aumenta, y aumenta, y nos encontramos las cifras, y nos vemos en el momento, vamos a pagar, o si no pagamos ahora así. Vamos a decir, ¿por qué quieren pagar? Porque no es que vivimos sin pagar. ¿que queremos pagar? No podemos pagar. No podemos pagar. Porque necesitamos ya, que yo, para vos, porque no sé cómo hacer. Ahí uno tiene un agua, la camilla bien bajita, y voy a buscar el agua. Porque la noche, se va a casar. Hay unos años, para cuando hay un abrazo, y no hay que ir, pero me duele mucho, los impuestos que pago, pago para decir, debo a la puta no hago nada es una gente que no me da a la ciudad eso es lo que por eso no creo como dijo la señora en el Facebook o sea, Dios puede, Dios tiene yo voy a decir que era un dolor hace poco laboral pero estoy aquí porque necesito el amor eso es lo que se llama ¿Y en Miel cree que usted es responsable de esta situación? Lo poco que entiendo de la política, sé que los cantos, sé que hace poco han hecho, han provocado un incendio, no sé si es para vender, no sé qué, yo les digo, entiendo un poco de esto. No sé qué es responsable, cuántos años está haciendo el incendio, acá creo que no había muchas cosas. Así que, a veces, en la corte de Víctor, ¿cuánto? ¿Quién quiere contarnos cómo van a seguir con la convocatoria, van a seguir movilizando, van a organizarse para hacer otra acción? Gracias.